¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra sorpresa! Para la conciallera, con cariño, y para los príncipes, con las palmitas de la vida que suele... ¡Adiós! ¡Adiós! Me regalo un poquito de pista, por favor, gracias. ¿Dónde está la gente falsa? ¿Dónde? Vamos a ver, ¿dónde están las sorpresas? ¿Dónde están los sorpresas? ¡Para mi ayjada! ¡Va a cantar conmigo mi ayjada! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias, Damián! ¡Gracias, Damián! ¡Escuchará! ¡Gracias, Damián! ¡Gracias! 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 Por esa banda, por otra banda La alegreta que manda palomita Conmigo Al centro, al centro, salud Lo que pasa es que no han tenido posibilidades No hay nada, oigan, no hay nada Al centro, al centro, salud La zona de florido Y que pasó la palomita de arriba que suene Solamente la gente que se bañe los palmas arriba Para los príncipes y para la compañera también lo llevo cariño ¡Fuera! Cantemos todos, ¿sabes? Gracias, Daniel Gracias, Daniel Soy soltero Mi vida, soy soltero En el cinco de acá Si me manejo Si me manejo con mi planta En el cinco de acá Si me manejo Si me manejo con mi planta Por esa banda, por otra banda La alegreta que manda palomita Conmigo Arriba, arriba Al centro, al centro, salud La copa de flor Arriba, arriba Abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa de florido ¿Dónde está la familia de la Núñez? ¿Dónde está la familia de la Núñez? La gente de la familia de la Núñez ¿Dónde están? Con la palomita de arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Al centro, al centro, salud A los tiempos, manerbillos Abajo, abajo Al centro, al centro, salud La copa de florido Quiero que el salón de la gente de Núñez Con las palomitas de arriba Que suene Adiós 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 Adiós